Es bien sabido que algunos de nuestros idols favoritos tienen sangre de rey o reina, es decir, provienen de una descendencia de la realeza y en esta oportunidad te hablaremos de uno en particular, el guapo y talentoso y también carismático actor y cantante Choi Shiwon de Super Junior. El linaje familiar de Choi Shiwon no solo proviene de uno, sino de dos reyes de Corea, a la vez es descendiente del rey Choihyun y el rey Hyunjong, ambos reyes de la dinastía Yoshiong, además también es heredero de una increíble herencia familiar. Hace tiempo se reveló que ambos padres descendían del rey de Corea, el padre de Shiwon, Choi Kihyun, es descendiente del rey Choihyun, el vigésimo quinto rey de la dinastía Yoshiong, el mismo que sale en el drama ambientado en el tiempo llamado Mr. Queen, mientras que la madre comparte el mismo árbol genealógico con el rey Hyunjong, el décimo séptimo rey de la dinastía Yoshiong. Por lo tanto Choi Shiwon puede llamarse el emperador de los dos reyes, por lo que no es sorpresa que el porte y rostro de Shiwon desprende elegancia y realeza, ya que ambos padres tienen sangre real. Independiente a eso, Choi Shiwon nació en una cuna de una familia alinerada, ya que tanto su padre como su madre son bastantes exitosos. Ella es conocida por tener una empresa de ropa interior más grande de Corea del Sur, mientras que su padre tiene bastantes unidades de la empresa repartida por todo Corea. Choi Shiwon también ha logrado obtener una exitosa carrera por su cuenta. La fuente de sus ingresos proviene de actividades como el grupo Super Junior. Shiwon ha protagonizado muchas películas y dramas que les permitieron convertirse en embajador de la marca y contribuir activamente a la organización UNICEF.